Muy buenas tardes aquí transmitiendo en vivo desde radio la radio la veintiséis punto com y es que mi mente está toda confundida y bueno este es un programa transmitido en vivo desde la ciudad de Chicago. Mi nombre es Liz Arisbert Rojas y soy un maestro certificado en la área de energía en cuarzos este en alineación de todo lo que son las energías del cosmos en tu vida y bueno estoy especializada en eso así que si buscas ayuda en cómo alinear tu vida cómo alinear tu negocio no dudes en llamarme mi teléfono va a estar por aquí es el siete siete tres seis uno nueve cuatro cinco tres siete y bueno este programa no traje nada porque siempre simplemente quiero compartir este venía estaba pensando y en las últimas veinticuatro horas este pasó algo que que me que me movió demasiado lo que es mi vida mi energía todo mi ser y estaba en la mañana pensando cómo canceló los programas los hago este qué hago verdad y dicen como el show siempre tiene que continuar no matter what y por eso estamos aquí y bueno que te quiero hablar hoy este programa lo quiero dedicar este hacer hacer un homenaje a mi maestra es mi maestra rachel sivan es una es es la persona que por cual yo empecé a conocer la cábala y ahorita voy a hablar un poquito de mi historia en dentro de la cábala que ha sido para mí la cábala cómo ha impactado mi vida y por qué para mí ha sido demasiado fuerte de que este ayer recibí la noticia de que ya no vamos a seguir a ella ya no va a seguir siendo mi maestra de cábala entonces es algo que realmente impacto y por qué puede impactar algo tan fuerte tu vida bueno primero quiero decirte que ha sido mi vida en la cábala y este es un homenaje a ella este es un homenaje a ese ser que pudo ayudarme a salir de una oscuridad a encontrar una luz que pudo ayudarme a ver cuál era realmente mi ego cuál eran mis miedos y haciendo un recuento en todo en todo en todo mi todo mi trayectoria en cábala son ya siete años este en diciembre cumplí siete años estando dentro de los centros de cábala como estudiante y bueno este estaba pensando en la mañana que canceló los programas los dos programas o los hago que hago y hablando con uno de mis socios me dice la vida sigue dice por qué mejor en vez de a como ponerte down por qué no haces un homenaje a lo que hace la relación que fue con ella y esto es por lo que quise hacer este homenaje para ella y de antemano darle las gracias infinitamente por todo y que ha sido mi camino dentro de la cábala te voy a contar cómo era mi vida antes de cábala y qué ha sido mi vida después de cábala esté como para muchas personas yo siempre les digo haz tu propio search en como google haz tus propias investigaciones de qué es más profundo cábala porque porque a ti te va a llegar a tu vida lo que tú estés preparado para asimilar lo que tú estés preparado para hacer una de las cosas que yo siempre tengo mucho cuidado es en decir que si esto o lo otro es mejor que yo siempre hablo de lo que yo he decidido hacer porque es lo que a mí me ha ayudado en este caso yo conocí cábala hace aproximadamente unos siete años recuerdo que una amiga mía en ese entonces yo estaba pasando en esos momentos por la segunda bancarrota y acababa de firmar mi segundo divorcio y estaba completamente pasando en unos momentos muy muy difíciles y yo siempre digo a nadie le deseo como vivir tanto caos en su vida en tan poco tiempo entonces recuerdo que una de mis mejores amigas me mandó un flyer en una fotografía de mi celular y me decía qué es esto que tú como tú sabes qué es esto y era un flyer que decía la introducción a la cábala en español gratis entonces le dije o yo no como si crece un poco que es la cábala pero si quieres vamos entonces recuerdo que fue a tomar la decisión de ir y invitar a mis amigas que en ese entonces yo me reunía con ellas y fue mi primer evento en cábala mi una primera reunión una introducción a la cábala y recuerdo esa primer clase era la primer clase que se iba a dar aquí en chicago en español dentro de los centros de cábala este ellos tienen uno un set de 30 de de algunos discos que tú pones un disco cada día y vas haciendo esos ejercicios y te van a informando que es la cábala y recuerdo que el paquete estaba junto con ese set y decidimos comprarlo decidimos registrarnos para nuestro primer curso de cábala de cábala 1 y esa fue la primera vez que yo conocí mi maestra ella venía a dar esa introducción en español pero yo no cuando yo no sabía mucho que era cábala y yo estaba como esto es judío esto es como este me yo veía las letras hebreas y todo y recuerdo que lo primero que yo vi era un libro que se llama a dios no hace milagros entonces lo primero que vino a mi mente era como wow esto es totalmente wrong como que dios no hace milagros y lo empecé a leer fue mi primer libro y creo que ese fue el primer libro que que me hizo ver algo que en ese momento estaba pasando por mi vida es de geruda ver yo se los recomiendo que lo consigan este es algo que dice y ahí te explica específicamente por qué después de ese libro porque es un libro muy chico no no te llevas muchos días yo creo que yo me no dormí como por hasta terminarlo de leer esa misma noche que lo compré y al día siguiente yo quise regresar por más libros porque me impactó demasiado lo que leí me gustó lo que había oído especialmente cuando ella dijo en ese clase introductoria no crean nada de lo que les estoy diciendo simplemente compruébenlo por ustedes mismos y eso a mí me 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 llamó mucho la atención porque no era como algo que me están diciendo esto está bien esto está mal a ese fue mi empezó empezar camino en cabala es una clase introductoria empecé a hacer cabala 1 entonces este yo iba cada semana y me recuerdo que ella estaba en unas clases en vivo y después ya estaba dándolas por por vía internet por sky por internet y aquí nos ponían una pantalla y nosotros la veíamos desde los ángeles a otra cosa que me impactó mucho era de que recuerdo que era un viernes y ese viernes yo veía hombres entrando de color blanco y era exactamente para hacer la celebración de shabbat pero yo no conocía qué era eso entonces yo recuerdo que le pregunté a uno oye y por qué están entrando muchos hombres de blanco y me dijo bienvenida si quieres va a entrar a ver lo que es un shabbat y si esto es para ti pues adelante dice nada más no te vayas a freak out y asustar dice y por qué vamos a hacer cantos y yo le decía pero que es como que es lo que hacen dice o son puros salmos y entramos a una energía de shabbat y me decía ya estás estudiando cábala le dije apenas estoy en cábala uno apenas empecé y en eso entonces también aparece alguien más en mi vida que era mi mentora este también un gran ser humano y ella me empezó hola cómo estás bienvenida y empezaron a explicarme un poquito poco a poco fui yo empezando a estudiar cábala estudiar simplemente leer más libros empezar a investigar y yo si hacía todo lo que ellos recomendaban por ejemplo este recuerdo mucho que explicaron en una de esas clases los 72 nombres de dios que uno los podía escanear en las mañanas y en las noches y era como un shell de protección que uno se ponía entonces se me hacía muy interesante para mí especialmente porque en esos momentos estaba yo pasando por tanto caos que yo yo si buscaba algo que me si hacía tranquilizar que me hiciera sentir confortable yo estaba en esos tiempos en o en una no es que es escuela pero es como una organización sin fines de lucro de meditación llevaba ya tres años en esa organización meditando y yo meditaba todos los mañanas y en las noches y fue algo que me sirvió bastante porque en esos momentos de caos era algo como que poder poner mi cuerpo y mi mente en silencio pero había ese vacío más ese vacío de que no no estaba yo tan convencido de que lo que como había algo más que yo quería descubrir lo que más me gustó cuando empecé a estudiar cábala es que podía yo encontrar respuestas a las preguntas que yo tenía y a diferencia de cómo venía yo creciendo era como eso no lo puedes saber o eso esté como los sacerdotes no me quedé como si yo hacía preguntas me decía no no te daba me daban esquivas esquivas este me esquivaba no me contestaban pero no me decían exactamente entonces eso a mí me yo no la y me desesperaba y no podía tenerles respeto algo que yo es siempre he tenido es que a lo que ha aprendido en cábala era que toda mi actitud como yo era era ego por ejemplo este o venía pensando que que me cambió la cábala que cambió la cábala en mi vida la primera cosa que cambió y fue mis miedos porque ni yo sabía que tenía tantos miedos yo creía que era súper valiente porque yo podía hacer y deshacer y guau yo hacía todo pero por dentro eran miedos internos eran los miedos que me paralizaban yo recuerdo que me paralizaba por dentro nada más de pensar que un día iba a perder mi trabajo yo yo decía que voy a hacer sin sin este sin este sueldo como voy a comer yo me paralizaba completamente y después de un año de estar estudiando cábala yo misma decidí renunciar a mi trabajo o sea ahí está como fue avanzando mi vida recuerdo otra cosa que también fue era fue muy 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 difícil para mí era cuando yo empecé con cábala este había un sin había síntomas en mi cuerpo físico que no podíamos entender por qué estaban pasando y basado a trabajar duramente con mi maestra este pudimos entender que era lo que estaba pasando en mi cuerpo y la solución a ese problema entonces eso transformó mi vida a un nivel increíble porque porque no nada más empecé a ver mis miedos empecé a ver también mi ego en qué partes era tan prepotente en qué partes era tan tan tanto miedo tenía y después me fui involucrando un poco más me fui involucrando a las conexiones grandes y recuerdo que era como pesa que ya no tarde venir ahora en abril y después me invitaron a un rosa jana y yo decía no sea como yo no yo no entendía entonces lo que me gustó mucho de cábala es que ahí todo es conciencia ahí para ellos prefiero bueno lo que yo aprendí de mi maestra era que yo tenía que estudiar primero antes que era lo que iba a hacer y no nada más es ir y estar ahí porque alguien dice que es bueno sino llevar la conciencia que tenía que tener una preparación que tenía que tener una disciplina que tenía que tener un orden en mi vida era algo que en 40 30 y tantos años yo nunca había tenido no había tenido ese orden ni siquiera para mi propia fe ni siquiera para mis propias creencias podía yo cambiar de de actitud en cualquier momento entonces ahí aprendí lo que era una disciplina la disciplina de que si yo quería algo del cosmos y que yo quería algo de dios yo tenía que también dar algo y era no nada más querer recibir este el ego de lo que otra cosa que yo aprendí mucho en cábala fue que yo no era lo que tenía no era ni el carro ni el trabajo ni la posición que en ese entonces tenía ni lo que yo ganaba la semana que yo era un alma y que no importaba cuánto tuviera y no importaba así como podía tener todo o no tener nada yo seguía haciendo la misma y eso creo que eso fue lo más importante que yo descubrí dentro de cábala porque ahí fue donde yo perdí los miedos ahí fue donde yo perdí toda esa parte de de creer que era el trabajo que yo tenía en ese entonces o que era las cosas materiales que yo tenía en ese entonces poco a poco mi camino en cábala no ha sido fácil como yo creo que ningún camino espiritual ha sido arduo trabajo han sido muchos momentos que he botado la toalla que dijo no más han sido muchos momentos en que yo misma digo no tengo que quedar con puchar un poquito más en esta área este me gustó mucho me ha gustado mucho el poder que no había ninguna presión que es uno mismo quien se va avanzando conforme tú vayas captando y capturando tus tus cosas como lo que tú vas aprendiendo y lo vas poniendo en práctica en los últimos años siempre yo he dicho que una cosa es estudiar cábala y otra cosa es vivir la cábala estudiar cábala es como estudiar cualquier otra cosa simplemente a leer los libros y leer los libros y aprenderte todo y entonces caer en ese juicio o vivir la cábala la vivir la cábala es realmente tratar de hacer la restricción tratar de ir a chavada un cuando no puedes tratar de sentir ese dolor de no poder estar en una conexión porque tienes otros compromisos y para mí los retos han sido últimamente muchos mayores porque de repente estoy como con otros compromisos de por ejemplo en los últimos meses estoy involucrada mucho en la compañía de John Living que son los aceites esenciales y ha estado teniendo muchos entrenamientos lo que no me había permitido estar yendo a Shabbat y que es todos los sábados en la mañana pero podía sentir ese dolor de decir yo no sé que esto lo tengo que hacer porque es por parte de mi negocio y es lo que está haciendo un soporte económico no nada más a mi vida pero a mi negocio pero por otro lado mi conexión con mi propio Dios con mi propia divinidad y hay veces que tienes que estar en ese dolor en ese dolor de saber que tienes que tomar una decisión cuál es pero que siempre vas a estar conectado otra cosa que yo siempre digo es que no nadie podía saber cuál es el dolor de yo lo había leído en un libro que se llama el camino de un cabalista y había leído que Rapp Berg que es el director de los centros de cabalá él hablaba de su maestro y había como ese libro me encanta porque él habla del amor que un estudiante cabalá le tiene a su maestro y me encantaba porque yo veía que las palabras que él dice en ese libro de cómo él sentía el dolor cuando él no podía ver a su maestro y cómo él sentía ese vacío pero y siempre yo dentro de mí en mi mente siempre estaba diciendo como no veo mi vida sin mi maestro no como yo no puedo ver mi vida como eso pasó nada más en el libro eso le pasó a Rapp Berg es porque su maestro estaba en Israel y él estaba en New York y es como eso no va a pasar en mí y siempre yo decía como yo no lo veo como el libro como la historia que fue de él pero es su caso de él no es no es no es no mí y a mi maestro estaba anteriormente a Los Ángeles después la movieron a Dallas después de Dallas la movieron a la Ciudad de México y ahora en la Ciudad de México este y pero yo sigo conectada con ella y sigo haciendo y por otro lado yo veía es seguía leyendo mis libros sigo leyendo mis libros y veía ese libro y decía como hoy uno rap el dolor de rap cuando él este se separó de su maestro y no podía como entenderlo como lo si lo entendía pero yo decía eso no es no 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 pasa conmigo mi mi teacher está en México y la están moviendo y no sé como la vida de repente nos dan diferentes caminos y lo único que puedo decir es que como apoyo totalmente las decisiones de mi maestra siempre va a estar en mi alma en mi corazón y como ayer que me dijo no voy a seguir más en los centros de cábala para mí fue un shack por una parte yo estaba dando clases y era como yo no lo podía asimilar yo estaba dando clases salía a hacer la llamada tenía que regresar a seguir enseñando la clase pero para mí era muy sigue siendo muy difícil de asimilar pero por otro lado yo amo tanto a esa persona porque porque por medio de ella yo conocí y no es que uno adore la persona física o ese maestro sino que adoras lo que esa persona trajo a tu vida esos cambios como yo ayer me puse en la noche a pensar wow soy una mujer tan completamente diferente hace siete años ahora que nadie nadie podría reconocerme mi ego no es que esté más controlado aunque ya no lo tenga lo tengo yo creo que más grande simplemente que ahora lo estoy consciente de que lo tengo este las mis miedos no es que ahora ya no los tenga tal vez son peor pero ahora ya estoy consciente de que los tengo y lo sé de detectar se detectar el dolor como ayer como ese dolor tan vacío pero por otro lado también decir ya pero como aunque me duela como por más que me duela mi alma tengo que entender que esto viene de dios y donde entonces están todo lo que yo aprendí de cábala si esto este momento no lo puedo asimilar entonces a si me ha tocado ha costado bastante trabajo este como la mente pelea contra el corazón y mi corazón contra mi mente diciendo mi ego pero como como sigue tu vida sin sin ella y por otro lado pidiendo a dios la fortaleza verdad de que esto esto va a pasar yo siempre he dicho tiempo y dioses los que nos dan la fortaleza pero si no quería dejar de pasar cuanto cuanto al maravilloso es tener un maestro que guía tu alma cuanto al maravilloso es tener esa persona que te sabe y te conoce tal cual eres sin sin juzgarte sin criticarte o sea como mi maestra me conocía mejor que nadie que nadie porque con ella yo no tenía que fingir yo no tengo que quedar bien yo soy como muy estrés y yo decía esto no lo quiero hacer no lo hago no esto me gusta no me gusta yo no like no tenía yo que ser algo es como o yo no es como es un al estás adorando a una persona no era una relación real y cuánto puede ayudarte a ti que nos estás viendo tener un maestro espiritual de cualquier índole que tú seas de cualquier creencia que tú seas siempre busca alguien que pueda guiar tu alma que pueda guiarte a progresar sin ningún sin ningún tratar de ningún beneficio para esa persona y eso es lo que yo encontré en mi maestra ella no tenía el más mínimo interés personal ella en mí no había ningún interés más que puro amor incondicional y creo que eso es lo que duele cuando tú has encontrado a alguien que lo único que quiere para ti es lo mejor que cuando tú estás sufriendo esa persona está sufriendo contigo que cuando tú estás gozando está alegre contigo pero que no hay ningún interés que no está tratando ni de venderte que no de algún producto ni de que así está asistas a un evento o de que des donaciones de dinero nada no había ni un solo interés más que el puro amor divino conectados dos almas y eso es lo importante de cuando tú encuentres a alguien así como he pedido mucho a dios sé que todo viene por una lección sé que todo es divino sé que como estudiante cábala que la vida sigue que esto es un algo que tengo que superar y crecer y no sé como sé que me van a poner otro maestro y que en su momento tal vez también tal vez lo voy a llegar a querer igual pero como quería hacer ese es este programa para que tú te des cuenta que ese amor que puede ser de un amigo de un sacerdote de un rabino de un maestro puede ser tan real y te puede llevar tanto al siguiente nivel como yo te digo los últimos momentos yo es las 24 horas yo era una película de mi vida en cábala y fuera de cábala antes de cábala y en tantas cosas que yo pude superar y estamos haciendo unas un proyecto en donde estoy voy a hablar de todo lo que es mi vida en cábala en cuestión de lo que yo hago y porque lo hago y cosas así y otra cosa gran otra gran bendición que fue es que yo podía aprender por medio de los centros de cábala y pues siendo mi maestra esa nosotros le llamamos esa conexión con el lineaje esa conexión con ese lineaje que venía veníamos conectados no y si es un vacío porque es como de repente te encuentras y dices y ahora quién va a pedir por mí y ahora este y ahora con quien yo no like como como con quién estoy pero sé que todo viene de dios sé que todo es perfecto este como yo siempre digo sigo escaneando para que tener la fortaleza de aceptarlo porque no es fácil mi ego no lo quiere aceptar mi ego dice porque este pero mi alma dice como si de verdad quieres a esa persona tú tienes que aceptar la decisión de esa persona y como mi maestra le mando muchos muchos besos somos siempre y siempre yo decía somos una sola alma sin importar si ella ya no va a ser mi jebre sin importar si ella no va a ser mi maestra que no se ni unía el amor puro incondicional de estudiante maestro y eso yo creo que nadie puede romperlo porque eso es un amor divino eso es un amor que solamente dios puede poner en las personas de querer ayudar unos a otros entonces a siempre como digo está escaneando el sohar como lo aprendí de ella y haciendo todo lo que ella me enseñó así vamos a seguir así voy a seguir mi vida este en este camino de cábala y bueno no sé qué va a pasar el día de mañana no lo sé pero lo que sí sé es como que si tú tienes el mérito porque para mí es un mérito es una gran bendición ha sido un como una de las mayores bendiciones que dios me pudo haber dado el tener y encontrar esa guía esa persona que guiar a mi alma y si tú que nos estás viendo en cualquier parte del mundo tienes una bendición así como como si se aprovecha la mientras la tienes porque nunca sabemos qué va a pasar el día de mañana trata de al máximo de siempre estar cerca de tus maestros o de tus guías y aprender aprender porque el día que ya no están contigo tienes que ser fuerte y si tú no sabes ni de qué te hablo porque no estás dentro de ninguna organización sin fines de lucro que sea religiosa yo lo que te recomiendo es que trates de buscar algo que llene y que le dé soporte a tu alma algo que te dé esa fortaleza en los momentos difíciles algo que te alguien que te haga ver los errores que estás cometiendo con amor no con crítica y cuando tú tienes a alguien así de verdad darle gracias al cielo porque te ha mandado un ángel a tu alma y con eso nos despedimos nos vemos el próximo a la próxima ocasión y como siempre te digo si te gustan nuestros programas danos regalarnos un un like en nuestras páginas energía del corazón cósmico olizaris ver rojas y no te olvides suscribirte a mi página en youtube que es energía del corazón cósmico ahí vas a encontrar más de 140 programas que ya tenemos ahorita y si necesitas cuarzos aunque ya cerramos nuestra locación del 2206 sur de la ocli ya no estamos más ahí está cerrado estamos pasando a otro proyecto más grande este y bueno cuando ya lo tengamos realizado lo vamos a anunciar pero por lo mientras estoy entregando directamente o los estamos mandando a su domen a su domicilio y estamos posteando en facebook todo lo que tenemos en stacks así que no te preocupes energía del corazón cósmico seguimos trayendo la mejor clase y calidad de cuarzos al precio más accesible que tú te puedas imaginar y lo chipeamos a cualquier parte del mundo so regalarnos una llamadita si tienes alguna duda y como siempre les deseo todo lo mejor que este fin de semana se la pasen súper increíble que dios los llene de bendiciones y nos vemos la próxima ocasión que dios los bendiga la frecuencia digital te deja escuchar la radio la 26 punto com una radio llena de estrellas y ¡Gracias!